Hola amigos, nuevamente con ustedes, bienvenidos a la cocina del flaco. Hoy tenemos un delicioso plato fácil de preparar y muy rápido. Tenemos viudo de pescado. Quedó delicioso. Entonces síganme para que vean cómo lo preparamos. Ok amigos, entonces hoy vamos a hacer este delicioso plato. Por supuesto tenemos la tilapia, que no puede faltar, plátano, tomate, cebolla, ajo, cilantro, color, esto va a darle un poco de color al plato, leche de coco, sal, pueden usar cualquier sal, la que ustedes más gusten, a mí me gusta esta en especial, y pimienta. Entonces vamos a empezar a prepararlo. Entonces vamos a proceder a salarlo, ya le hice unos cortes con el cuchillo acá para que entre bien la sazón, la sal, y la pimienta. Y lo vamos a dejar reposar un poquito, me gusta dejarlo un rato para que, pues para que con un poquitico como el aliño, le echamos pimienta, por los dos lados, tratamos de echarle por dentro, un poco complicado aquí, pero vamos a tratar, de echarle, y ya lo dejamos por un rato en un recipiente. Vamos a tomar tapaito ahí por unos 20 minuticos, y mientras tanto, continuamos preparando lo que es los vegetales. Entonces aquí tenemos ya el plátano picado, helado y picado, y lo vamos a hervir o cocinar para ahora montarlo en la bandeja con el viudo. Después de eso vamos a proseguir a hacer el guiso, que es la base para el viudo de pescado. Entonces continuamos aquí, vamos a hacer el guiso. Tenemos aquí cuatro dientes de ajo picados, vamos a agregar un poco de aceite, aquí para hacer el guiso, que es la base del lomo salteado. Y echamos el ajo, y vamos a empezar a sofreír los vegetales. Ya teníamos picada aquí la cebolla, la cebolla, a mí me gusta colocarle bastante cebolla para que espese un poco el guiso, y el tomate. Agregamos sal, voy a echarle la otra sal, un poquito de sal, recuerden que el pescado ya está salado, pero eso fue mucha, pero eso fue mucha, mucha. Me voy a quedar salada, regamos un poco de... lo vamos a bajar en fuego, me voy a quemar, pimienta, un poco de color, un poco de color, y yo voy a agregar un poco de agua, muy poquita, solamente como para que no nos vaya y se disuelva, y ya ahora empieza el tomate, empieza a cortar los jugos, y nos empieza a espesar. Mezclar. Entonces vemos, de pronto nos hace falta un poquito de color, me gusta que quede amarillito, con suficiente color. vamos a subir otra de la temperatura, y dejamos... dejamos aquí, mientras tanto voy a empezar a picar el cilantro. Se está friendo el guiso, la sabrilla con el tomate y el ajo, y vamos a empezar a picar el cilantro, vamos a echarle un poco más de sal, no mucha, porque como les dije ahora, el pescado tiene un poco de sal, entonces es para que las cosas nos quede un poco simple, que va a vaciar, luego nos vaya a quedar salado. Entonces aquí esperamos, vamos a tapar un plástico, para que empiecen a cocinar bien, y voy a empezar a picar el cilantro. Voy a quitar esto, y ya empezamos a picar. Yo casi a todas las comidas, me gusta agregar el cilantro, porque sé que, pues da muy buen sabor, de hecho hasta para, la presentación de los platos, también es bonita, entonces, la gente me pregunta, ¿cuánto echamos de cilantro? Al gusto, yo cogí un gajo completo, y lo estoy picando, y lo estoy echando, a mí me gusta bastante, pero, es al gusto, porque muchos me han dicho, que no coloco las cantidades, ahora en este, le coloque las cantidades, que estoy haciendo, pero es que yo siento, que es al gusto, lo mismo la sal, hay que ir probando, entonces, pero ahí las tenemos, ahí tenemos casi como es, en este caso el cilantro, como les digo, piqué un gajo, los que venden aquí, completo, entonces esto lo reservamos, para echarlo al final, cuando ya, el guiso esté listo. Ok, entonces vamos a ver, cómo va el guiso, no le falta, hay que esperar, de que la cebolla, se cristalice más, se desaparezca un poquito más, de pronto entonces, si es que le está secando mucho, agregamos un poco más de agua, en este caso, voy a agregarle un poquito más de agua, no mucha, porque recuerden, que ahora le vamos a agregar, la leche de coco, entonces, para que no nos vaya, a quedar muy, mucho líquido igual, la leche de coco, luego a este, y después el cilantro, ahí ya está cristalizando, vamos a los otros, diez minuticos, que se cocine bien, ok, vamos a agregar, la leche de coco, yo uso de esta lata, pero ustedes pueden usar, la que ustedes quieren, en unas partes bien desnatural, pero yo en este momento, esta es la que consigo, aquí, entonces le agregamos, la leche de coco, y vamos a mezclar muy bien, y vamos a dejar que hierva un poco, vamos a dejar que hierva, y después que hierva, vamos a colocar, el pescado ahí dentro, ya casi va a estar, esto es una, yo me la estoy enseñando paso a paso, pero es muy rápido realmente, o sea hacer, un video de pescado, es cuestión de veinte minutos, después de que tengamos, todos los ingredientes, entonces vamos a dejarlo, que hierva un poco, y si pronto lo ven, que está muy espeso, pues le agregan un poco de agua, yo en este caso, yo creo que está bien, entonces vamos a esperar, que hierva, y le echamos, le agregamos el pescado, ya la, el guiso ya está listo, pero entonces me va a tocar, utilizar un recipiente más hondo, en este caso este, porque aquí está muy pequeño, entonces vamos a hacer el cambio, y lo volvemos a poner al fogón, y ya esperamos, alrededor de, 15 minutos, y ya está, ok, entonces ya les muestro, como queda, ok, aquí ya tenemos, todo el pescado, y lo vamos a dejar hervir, por unos 15 minutos, y tratamos de irlo bañando, con esto, tenemos que por acá, por dentro, vamos a echarle un poco, de esto, de la cebolla, y ya aquí lo vamos a dejar hervir, ya hasta que esté el pescado, que son alrededor de 15 minutos, y ahora, lo último que vamos a hacer, es agregarle el cilantro, cuando ya vaya a estar, y lo vamos a tapar, no lo pongamos a fuego muy alto, un fuego, un poquito más de medio, y esperamos 15 minutos, ok amigos, entonces aquí vamos ya, faltan unos minuticos, pero a mí me gusta irle echando, como que vaya cocinando hoy por encima, echarle la lechita, y ya voy a agregar, en este momento, voy a agregar, el cilantro, esperen un momento, ya agregamos el cilantro, porque ya va a estar, le echamos bastante, con un color muy bonito, y el sabor que va a coger, es espectacular, ustedes van a ver, entonces ahora seguimos, y le seguimos echando, vamos a dejar un poquito aquí, para la presentación, y con este ya es suficiente, y seguimos, y esto va cogiendo los sabores, del cilantro, la cebolla, el ajo, va a quedar delicioso, ahora apenas lo sirvamos, ustedes lo van a ver, como va a quedar espectacular, esta comida va a estar, deliciosa hoy, para los que les encanta, el pescado, aquí lo tienen, muy fácil, cualquiera lo pueden preparar, en la casa, o sea, recetas muy fáciles, volvemos a tapar, por otros 5 minuticos, y volvemos, ok, entonces ya pasaron, como los 15 minutos, ya el pescado está listo, entonces vamos a proceder a emplatar, ok amigos, entonces este video, lo vamos a acompañar, con plátano cocinado, plátano verde, como lo vamos a ver en el video, y lo vamos a acompañar, con arroz blanco, espero lo disfruten,